Los jóvenes que se encargan de refrescarnos la garganta en cualquier momento pasaron un rato agradable mientras competían entre ellos, pues así como lo escucha competían en diversas categorías en el primer Peruvian Cocktail Fest que se realizó en Chimbote. Los jueces de este interesante certamen no se perdían ni un detalle de la preparación, utilización de materiales, elegancia y habilidad para realizar los flares que no son otra cosa que le llamamos acrobacias. El primer Peruvian Cocktail Fest en Chimbote estuvo a la altura de los concursos que se realizan en ciudades como Lima, Trujillo y Arequipa, pues hasta contó con la participación de bartenders de Arequipa, Lima, Trujillo, Chimbote y Colombia. El ganador del flair recibió el piscinazo correspondiente y tradicional de todos sus compañeros pese a no desearlo y por estas maniobras fue que ganó. Además, el público asistente no solo disfrutó del evento, las acrobacias, la buena música, sino también de los cocteles que fueron obsequiados luego de concluir la participación para los jueces de parte de los concursantes. Como en todo evento que tiene que ver con una buena onda musical, tragos y diversión, no pudo faltar la belleza Chimbotana. De otro lado, los organizadores, los representantes de la marca Pisco Gaspar López anunciaron que este no será el único evento de este tipo que se realizará en nuestra ciudad. Para el 2015 tienen pensado organizar hasta cuatro certámenes y así poner a Chimbote en la ruta coctelera nacional. Bueno, Periódico es un torneo muy importante a nivel nacional, es un torneo solamente que se realizaba en la ciudad de Lima, pero con la marca Gaspar López nosotros hemos descentralizado el torneo. Ahora por primera vez en Chimbote se ha visto una competencia, una competencia de nivel. No, efectivamente, el Pisco es un producto peruano 100%, eso ya no cabe duda. Por eso que el público también tiene que aprender a consumir lo nuestro, que día a día se incentive más el consumo del producto nacional, local, que es el Pisco. Nosotros les anunciaremos cuando será el próximo encuentro de Bartenders, porque entendemos que tanto calor provoca tomar algo refrescante y que en invierno es necesario algo para calentar la garganta.